¿A quién le decís, pelotudo? Déjenme el mate. Te vas a quedar sin dientes, ¿sabés qué? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Llega un punto? Te agarrá el volante, Mónica. ¿Qué es lo que es esto? ¿Llega un punto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? ¡Suéltalo! 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 ¡Vete a ser dentro del auto! ¡Suéltalo que bastante tiempo me muere! ¡No tienes otra cosa que hacer que ponerte a pelear con un idiota! ¿A quién le dice idiota? ¡A tu marido! ¡A tu marido! ¡A tu marido! ¡A tu marido! ¡A mi papucho! ¡Uh! ¿Qué papucho? Solamente yo digo papucho, pelotudo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pipi! ¡Dejá de romper los huevos el pido! ¡Pero callar! ¡Se mueve, se mueve! ¡Al auto! ¡Se mueve, se mueve! ¡A la vuelta! ¡Move el culo! ¡Vámonos! ¡No, al auto! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya estamos! ¡Vámonos que nos movemos! ¡Toma madre que te parió! ¿Qué haces con esta pendeja acá? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, papu! ¡No sentí guaprujos en el cuero! ¡Pero me cago! ¡Bájatela! ¡Bájate! ¡Money! ¡Se corre en medio metro, nada! ¡Mamea el quilombo que hiciste! ¡Bueno, a pelear de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vení acá! 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 ¡Ven! 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 ¡No estaba inconsciente! ¿Me amás todavía, Marielena? ¿Me amás? ¡Uh! ¡Uh! ¡Me sigue mintiendo! ¡Me sigue mintiendo! ¡Me sigue mintiendo! ¡Ya no! ¡No se puede hacer nada con este hombre! ¡Dardo! 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 Y ahora dio su vida por Romeo y viceversa. Como Romeo... tomó un veneno... y ella... se clavó una daga. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Mi amor! ¡No! ¡No es suficiente! ¡Daga! ¡Es suficiente! ¡Hermosa daga! ¡Muerte! ¡Ven a mí! ¡Ya que lo parió! ¡Esta daga no tiene filo! ¿Qué me diste de tomar? ¿Que era leche de magnesia? ¡Era que asquerosidad! ¡Esta gente guarda la leche de magnesia en el raticida! ¡Dios mío! ¡Pero no se puede suicidar uno tranquilo en esta casa! ¡Lanzo, lanzo al baño! ¡Necesito ir al baño! ¡Adiós! ¡Adiós, muerte romántica! ¡Montescos, capuletos! ¡Adiós! Y bueno... Solamente me quedas vos, chiquita. Me volviste el alma al cuerpo, ¿eh? Marielena, ¿qué quisiste hacer? ¿Puedo? ¿Puedo? No, no te pienso dirigir la palabra imbécil. Un poquito para mí, nada más. No. Esta no. ¡Mipi! ¿Por qué me aplata la mosca en la cabeza? ¡Es un asco! Bueno, Mónica, cada uno se entretiene como puede. Y decímelo a mí. ¿Cómo te pensás que mantuve viva mi sexualidad durante todos estos años? Fue un error. Fue un error. Fue un error haber agarrado esta ruta y fue un error haber salido el primer día del fin de semana largo. Bueno, ¿qué? Disfrutemos otras cosas. ¡Mirá la vista! ¡Mirá qué linda vista que hay! ¡Ay, sí es preciosa! Pero vos sabés que yo miro y veo lo lejos como el puntito libre de nuestra casa. Es maravilloso. Buenísimo, papucho. Te felicito. Cinco horas en la autopista y ya casi llegamos a casa, ¿eh? ¡Tiempo récord! Ay, estuvo genial, porque en general el chiquito dice pelotudece, ¿eh? Pero hoy Coqui estuvo bárbaro, hijo querido. Ay, mamu, me dijiste hijo. Y por lo general me decís Coqui. Ay, mi amor, tenés razón. A lo mejor es una manera de reconocerte. Ni a si lo hubieras tenido de madre soltera este. ¿Cómo nadie te lo hubiera dado para reconocer, madre? Con toda la gente que se ha volteado esta mujer en el colegio, en el club, en el bar. ¡Cállate! No quiero que hables de esas cosas delante de los chicos. Ay, ¿en serio, mamá? Ay, sí, mi amorcito. ¿De dónde te crees que sacaste esos genes de meta y ponga? Oh, papucho, por favor, inventate algo que estas escenas almibaradas me dan ganas de vomitarte. No sé, bueno, yo me dan ganas de cagar los atropellos. A ver, juguemos a un juego. A ver, el de la geografía. A mí siempre me ha gustado. Yo pienso, pero presten atención, yo pienso un país o una pro... ¿Ves lo que son? Son incontrolables. 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 Gracias.